Miren el fotógrafo. ¿De rayas o fotógrafo? De rayas. Gracias. Gracias. Bueno, pues muy buenos días este domingo a la prensa que nos acompaña, que nos hace favor de estar aquí. Bueno, pues como se anunció hay un tema que quiere presentar la candidata Alejandra Barrales de Magdaleno. Para esto también la maestra está acompañada en esta acción de el coordinador general de campaña, Julio Serna, también está aquí en la mesa, y una personalidad que se ha destacado por su participación en diversos ámbitos, desde el académico, el civil, el partidario, en fin, una gran aportación que es Ricardo Pasco Piers. Bienvenido, Ricardo, también. Y bueno, evidentemente la maestra Alejandra Barrales Magdaleno, candidata de la coalición por la Ciudad de México al frente. Pues, bienvenidos y pues, Alejandra. Muy bien, muchas gracias a todas, a todos los amigos de la prensa. Saludo a mis compañeros que están aquí al frente el día de hoy en esta reunión con nuestros amigos de los medios, a Raúl Flores que nos acompaña también. Bueno, pues, yo les quiero decir que estamos muy contentos en el frente con esta presentación que estamos haciendo el día de hoy. A mí me da mucho gusto darle la bienvenida a Ricardo Pasco. aquí él está llegando a trabajar con nosotros en este proyecto y me entusiasma mucho su presencia, su participación porque, déjenme platicarles que conozco a Ricardo, o conocí a Ricardo desde hace bastantes años, desde hace bastantes ayeres, nos conocimos como sindicalistas, nos conocimos luchando por trabajar en beneficio de la gente, de los trabajadores en aquel entonces. Ustedes saben que Ricardo es un hombre que tiene una trayectoria amplia, él ha sido delegado, él ha sido embajador, él está por encima de los partidos políticos porque ha sido un hombre crítico a los gobiernos, ha sido un hombre que ha tenido una característica que es la que nos interesa y que va a ser la principal aportación a este proyecto. Ricardo ha sido un hombre que a lo largo de su trayectoria siempre se ha mantenido del lado de la gente. y yo lo he dicho abiertamente, en los 20 años que tenemos de gobierno en esta ciudad, claro que hemos tenido aportaciones importantes, esta ciudad es otra a partir de que la gobierna la izquierda y siempre nos fue bien manteniéndonos de la mano de la gente. en el momento en el momento en el que nosotros nos soltamos de la mano de la gente y hay que decirlo en un sentido autocrítico vinieron algunos desaciertos y yo lo he dicho con toda determinación, con toda humildad, en nuestro próximo gobierno todo aquello que se hizo bien lo vamos a fortalecer y donde haya cosas que rectificar las vamos a rectificar. 20 años de gobierno, seguro hay muchas cosas que tendremos que estar revisando pero lo más importante nosotros tenemos que ir a una nueva relación entre ciudadanos y gobierno y el encargado de esa relación con los vecinos, con los ciudadanos, con los de a pie, con los de la casa, de la colonia, del barrio, sin duda va a ser Ricardo Pasco por eso a mí me da mucho gusto recibirlo el día de hoy darle la bienvenida y decirle a Ricardo que vamos a trabajar con todo para hacer realidades a esa lucha que él siempre ha estado impulsando porque se escuche la voz de los ciudadanos. Voy a dejar en el uso de la palabra a Ricardo para que él nos pueda platicar al respecto. No sin antes compartir con ustedes un tema que es importante del que es importante hacer historia porque a veces parece que son cosas intrascendentes pero es lo más importante para los vecinos. Ricardo ha sido el autor intelectual y material de algunas acciones concretas como la famosa Vuelta Inglesa en esta ciudad. No sé si la ubican si recuerdan que fue un movimiento una parte de movilidad innovadora en la ciudad y fue Ricardo quien actuó quien lo hizo realidad escuchando experiencias internacionales con su trayectoria pero lo más importante escuchando a los vecinos platicando con ellos qué te preocupa qué es lo que podemos hacer qué propones y así surgió una acción de movilidad que pareciera menor pero que ustedes lo saben que cambia nuestras vidas de fondo y que eso es lo que nosotros queremos escuchar a la gente para tener esas grandes acciones que nos permitan mejorar su calidad de vida. Muchas gracias quiero presentar y dejar en el uso de la palabra Ricardo bienvenido Ricardo muchas gracias Alejandra muy buenos días buen día el coordinador de la campaña y también Raúl como presidente del PRD aquí en la ciudad de México y viejo amigo mío también bueno como ustedes sabrán he sido una voz crítica analítica pero crítica en la ciudad y estoy convencido que hay momentos en donde la crítica juega un papel fundamental para alertarnos para plantear temas para problematizar incluso para cuestionar pero también hay momentos en que hay que construir y este es un momento para construir la importancia de la elección que viene no la puedo disminuir porque vamos a definir el futuro de la ciudad para muchos años incluso más allá del próximo sexenio y en este sentido la idea de poder construir una nueva relación entre ciudadanía y gobierno me parece una asignatura fundamental es desde mi punto de vista el reclamo más sentido de la comunidad capitalina el querer participar de una manera efectiva en la toma de decisiones y en ese sentido el hecho de que Alejandra Barrales me haya encargado la responsabilidad no solamente de trabajar en la campaña para elaborar las propuestas sobre la nueva participación ciudadana sobre cómo renovar y cambiar los órganos de participación en la toma de decisiones sino también el hecho de pensar en cómo acercar el frente y este instrumento político novedosísimo y que es en realidad lo más importante de esta campaña tanto a nivel de ciudad pero también a nivel nacional la creación de un frente que consolida el concepto de un gobierno liberal abierto partidario del diálogo y no partidario de una sola idea a mí me parece que los capitalinos tenemos que rechazar la idea de que se puede gobernar con una sola voz con una sola idea con un solo proyecto es una imposición que es imposible para una ciudad tan diversa tan compleja tan rica como la ciudad de México y en este sentido el proyecto político de Alejandra es claramente el más libertario el más abierto el que está dispuesto incluso a la autocrítica porque hay quienes se niegan a asumir su papel en la construcción de errores que se han cometido en la ciudad aquí hay que saber asumir las cosas que se han hecho bien y las cosas que se pueden corregir y ese es mi papel que yo quiero asumir públicamente ante ustedes ante Alejandra como como candidata y futura jefa de gobierno indudablemente de que esto es lo que prometemos como un futuro promisorio de construcción no es por decreto es la tarea a construirse y eso es lo que queremos hacer y participar con ustedes entonces Alejandra me agradece mi compromiso con su campaña pero yo en realidad todo lo contrario diría yo soy el agradecido porque yo acepto el reto como he aceptado siempre retos distintos en mi vida política pública e intelectual y creo que este es probablemente el reto más importante que haya tenido en muchísimos años de la vida les agradezco su atención agradezco Alejandra otra vez la invitación para colaborar en este esfuerzo colectivo de reconstruir de reconstruir la ciudad en favor de los ciudadanos muchas gracias muchas gracias Ricardo yo solamente quiero agregar algo que me parece fundamental reiterar que en esta próxima elección lo que está en juego lo que estará en juego son estos dos proyectos un proyecto que ya he señalado viejo proyecto la vieja forma de hacer política en donde relacionado a lo que hoy estamos hablando hay un concepto en ese proyecto dicen que no confían en la sociedad civil no confían en la participación de la sociedad civil en este proyecto el proyecto nuevo el proyecto innovador el proyecto que incluye lo que decimos de manera contundente es que nosotros queremos la participación ciudadana nos estamos comprometiendo a construir esas herramientas que permitan que venga la voz de los ciudadanos queremos hacer nuestras todas esas voces sin cooptación sin agravios ni mucho menos lo que queremos es eso y venimos de un ámbito en donde disentir reclamar proponer demandar es parte de lo que hace grande a todos los proyectos donde hemos estado entonces queremos darle la bienvenida a todas estas voces ciudadanas y de nueva cuenta reiterar que esa es la tarea la encomienda que yo estoy convencida que va a tener éxito en manos de Ricardo Pasco y ponernos a sus órdenes si tienen algún comentario Alejandra Alejandra buenos días buenos días a todos Raúl Julio maestro buenos días a todos en un primer momento ya está cerca el inicio de la campaña ya no tendrás más que se incorporen a tu trabajo todavía está abierto esto y por otra parte el candidato del PRI Miquel Arreola dice que ya te alcanzo que comentario tienes pues miren es cierto vienen más incorporaciones tenemos todavía la llegada de más compañeros que quiero reiterar ya había comentado ya estamos trabajando con muchos de nuestros compañeros lo que estamos haciendo es dándonos el espacio en la agenda para poder presentarles pero ya hay trabajo avanzado en próximos días seguramente el martes estaremos informándoles también de la incorporación o de la formalidad de tareas concretas de otros compañeros porque la verdad es que ya están integrados ya desde hace desde hace un rato y referente al otro tema miren yo lo que diría es que pues ni en la ni en las carreras no ni en el maratón ni en esa creo que ni en esa creo que nos anden alcanzando entonces ¿tienen otra pregunta? La Razón La Razón Hola Jorge Botrón de La Razón buenas buenas días a todos preguntarle primero al maestro Ricardo Pasco en específico para que como que me quede muy claro cuál es su labor dentro del equipo de licenciada Alejandra Barrales qué es lo que va a hacer el sala de participación ciudadana pero si me podría como detallar un poquito más qué es específicamente lo que va a hacer y la segunda pregunta para Alejandra Barrales es si va a ir en caso de estos reitero un poquito lo de Miquel Arroela si va a ir que la llame el SAT va a ir a declarar qué va a ser en lo subsecuente con estas demandas gracias bien yo lo que diría de nueva cuenta es que insisto yo no le voy a hacer la campaña al candidato que va en último lugar en las encuestas yo voy a seguir trabajando y siempre he dicho soy una mujer de leyes y de instituciones y soy fácilmente localizable sobre todo ahora que estamos en campaña sobre mi tarea en la campaña yo la concibo así creo que tenemos que estrechar lazos con organizaciones sociales con la sociedad civil decía correctamente Alejandra yo no podría trabajar nunca y no le recomendaría a la ciudad que aceptara un gobierno que desconfía de la sociedad civil que desconfía de los ciudadanos y yo creo que la única propuesta que yo he visto y he estudiado con cuidado las propuestas y he escuchado a los candidatos de las otras corrientes no he encontrado un espacio más abierto más dispuesto a trabajar con la ciudadanía con la sociedad civil que la propuesta de Alejandra Barrales entonces foros encuentros discusiones muchas propuestas hacia la candidata muchas que incluso van a contrapelo de lo que ha hecho el gobierno es cierto pero eso es lo que necesitamos yo estoy convencido que eso enriquece eso no denigra eso no rechaza lo que eso hace es crea un nuevo espacio de diálogo que es lo que piden los ciudadanos y eso es lo que yo quiero crear una nueva forma de dialogar con la sociedad y los partidos lo digo con todo respeto han se han calcificado un poquito en su relación con la ciudadanía yo vengo a descalificar esa relación a recrearla hacerla más sólida y yo creo que esto va a aportar una enorme riqueza a la propuesta programática que aquí se plantea gracias milenio buenos días dos preguntas la primera cuáles son esos errores que se dejaron de hacer en esos gobiernos perredistas y la otra en qué parte está en otros proyectos de otros partidos donde no va a haber cuestiones o en relación con la sociedad civil puesto que incluso los otros candidatos se han reunido con asociaciones civiles bueno yo diría dos cosas al respecto no estamos presuponiendo ni calificando estamos repitiendo lo que han dicho los liderazgos del otro proyecto yo he escuchado y creo que lo ha escuchado todo el mundo porque lo han dicho a la prensa que desconfían de la sociedad civil y lo he escuchado en voz de los dirigentes de morena eso ha sido clarísimo no lo soñamos no lo estamos inventando y hay un mensaje muy claro que le dice a los ciudadanos yo desconfío de la sociedad civil si ya le quieren después matizar y decir que lo que quisieron decir fue otra cosa pues ya que lo expliquen pero eso fue lo que eso fue lo que escuchamos todos los los que justo precisamente en el foro que tuvieron en Milenio y respecto a lo que pudieran ser desaciertos bueno pues es parte de lo que nosotros hemos señalado ¿cuáles pueden ser? bueno hay que platicar con la ciudadanía hay que revisarlo yo he dicho a mi llegada al nuevo gobierno yo estaré revisando todas las acciones los programas todo lo que se haya hecho a lo largo de estos 20 años y seguramente habrá cosas que tendremos que rectificar será algo que tendremos que estar haciendo a nuestra llegada de la mano de la gente estar escuchando y todo lo que sea probado que le funciona a la gente a la ciudad lo vamos a seguir fortaleciendo esa va a ser nuestra actividad sin dedicatoria sin consignas y con el único objetivo de mejorarle la vida a la gente de la ciudad candidata cuando va a presentar a su equipo completo de campaña preguntarle si Raúl va a tener alguna tarea en específica cuál es la tarea de Julio Cerna en el proceso de campaña y para Ricardo Pasco cómo poder contrastar diferenciar o resumir la propuesta de Morena respecto a la participación ciudadana y el decidamos puntos que se propuso en este sexenio rápidamente sobre la propuesta de participación ciudadana yo creo que lo que se tiene que revisar a fondo es el tema de cómo funcionan y cómo han funcionado los comités vecinales y específicamente la forma más efectiva de participación de la gente porque tantos ciudadanos más bien han optado por organizar sus propias asociaciones y organizaciones al margen de los comités vecinales yo creo que eso plantea un reto que hay que analizar autocríticamente y muy seriamente y a fondo y eso es por ejemplo lo que yo pretendo hacer en el transcurso de la campaña las campañas son un momento de reflexión también no solamente de contraste y confrontación de ideas también es un momento donde la gente se pone a pensar qué hemos hecho bien qué hemos hecho mal y qué debemos hacer en el futuro y mi papel así lo entiendo será el de captar esa reflexión de la ciudadanía estimularla asegurar que alimente y retroalimente a la campaña para crear alternativas que podrían servir de manera efectiva para el gobierno que viene que va a encabezar Alejandra Barrales sin duda y que esto lo que nos va a permitir es tener un gran acervo de propuestas ciudadanas para su implementación ya sea a través de medidas legislativas o medidas del poder ejecutivo propiamente eso pudiera ser es una de las ideas que se podría replantear yo estoy abierto a discutir de lo que sí estoy convencido es que la gente quiere nuevas formas de poder influir en las decisiones y creo que eso es lo que tenemos que estimular sin prejuicio sin miedo y sí creo porque preguntan sobre el tema de Morena específicamente yo lo puedo decir me pareció realmente muy preocupante la declaración franca abierta de López Obrador de decir que él no confía en la sociedad civil eso en un partido donde hay una sola idea que gobierna porque acuérdense que es un partido de una idea no de muchas no de una diversidad de una idea y ese es el problema y acá lo que tiene el frente son muchas ideas pero no es solamente tener muchas ideas ese no es el reto único el reto es tener muchas ideas y después concertarlas y convertirlas en políticas públicas y esa es la gran ventaja que va a tener Alejandra como jefa de gobierno de que va a tener un gobierno de una enorme riqueza pero también convencido de la necesidad de concertar posiciones en común muchas gracias solamente para contestar la otra pregunta Raúl ya está con nosotros desde hace bastante tiempo él es vocero uno de los voceros de la campaña de hecho el coordinador de voceros de la campaña y Julio pues también ya está trabajando tiene la coordinación general ya desde hace desde hace un ratito vamos a seguir en esa ruta y seguramente en próximos días vamos a estar presentando a los diferentes integrantes del equipo no solamente de campaña con el objetivo evidente de ganar sino lo más importante como lo decía Ricardo nosotros estamos aprovechando la campaña para entrar ya a profundidad en lo que van a ser nuestras tareas de gobierno no queremos perder un solo día no vamos a perder un solo día una vez que lleguemos a gobierno nosotros vamos a llegar a gobierno y desde el primer día con toda claridad vamos a ubicar qué hacer para dónde porque hay mucho trabajo que realizar en favor de la gente de la ciudad un día donde los podamos ver juntos a todos es probable que busquemos ese espacio para estar juntos todos lo más importante es que estemos trabajando todos y que la tarea que vamos a cumplir esa es la esa es la importante que se alcance pero buscaremos un día o el día en que podamos coincidir el zócalo de a ver don Raúl y Alejandra ya no entendí en todos esos días han criticado a sus primos incómodos de estar recogiendo el cascajo político y ayer anunciaron la incorporación de Antuniano a la campaña de Alejandra ¿qué es cierto es esto o rompamos la dinámica de sus primos incómodos de estar recogiendo desechos de otros partidos o de personas que no alcanzaron algo y acá las vamos a ver estamos hablando de cosas diferentes nosotros no estamos en la búsqueda de liderazgos ni de coptar cuadros de ninguna fuerza política nosotros lo que queremos son ciudadanos libres ciudadanos que democráticamente libremente decidan compartir este proyecto y la persona o el caso al que tú te refieres tiene que ver con la decisión no solamente de una persona de muchas personas que estaban en Morena que estaban en ese proyecto y que han decidido venir con nosotros ayer nada menos en Milpalta yo tuve contacto con 50 compañeros que dejaron las filas de Morena y se vinieron para acá la diferencia es que nosotros no hacemos fiesta ni hacemos una conferencia ni decimos que logramos traernos porque son muchos los que nos estamos trayendo y la verdad es que si lo hiciéramos diario pues no estaríamos no estaríamos trabajando ayer fue Milpata ni siquiera lo dijimos hoy tengo oportunidad de decirlo quien lo quiera confirmar con mucho gusto lo puede lo puede hacer pero esto se ha dado de manera permanente que si es importante para nosotros la militancia la ciudadanía la gente los de a pie pues no no los dirigentes los dirigentes está claro que se han movido en una gran parte en búsqueda de de candidaturas lo hemos dicho y claramente lo han demostrado no hay uno que se haya ido y que que no esté en esa en esa aspiración pero abajo hay una militancia hay una base que es la que no se mueve en torno a candidaturas y es la que está decidiendo libremente qué proyecto es en el que encuentran respuesta a sus demandas a su interés por participar y eso es lo que a nosotros nos está nos está interesando por eso no ha habido que yo sepa la presentación de de ninguna persona a la campaña en particular en esos términos estamos hablando de la militancia y eso sí están viniendo están se están hay varias adhesiones de militantes en diferentes lugares y ese es el caso de de una pero tenemos muchas más capital cdmx gracias buenas tardes al podio preguntarle a a la candidata al presidente capitalino del prd al maestro pasco ¿cómo fue este acercamiento para que usted colaborara con en este sentido en la campaña de la candidata y si en algún momento morena se acercó a usted para pedirle igual este que participara en este caso en la campaña de shimbo y si también la candidata incluirá en algún momento a otras figuras independientes que no lograron alcanzar el registro o la aspiración como Demetrio Sodi gracias bien yo tengo el micrófono aquí y antes de pasarlo les digo rápidamente si vamos a buscar la participación sobre todo de personas que no sean militantes de ningún partido yo ya lo había comentado cuando presentamos a Marta Tagle cuando presentamos a Maynes a todos estos compañeros hemos dicho que vamos no solamente a estar en esta campaña sino vamos a estar en ese gobierno de coalición militantes de estos tres partidos del PAN de Movimiento Ciudadano del PRD pero sobre todo van a estar haciendo gobierno con nosotros ciudadanos que no han estado militando en partidos ciudadanos que han defendido causas durante todas sus vidas y que nos interesa que esas causas vendan también a nuestro gobierno para estar presentes y para poder ponerlas en favor de la ciudadanía y dejo a mis compañeros para que contesten estas preguntas muchas gracias candidata bueno pues decirles con Ricardo Pasco como me hace el favor de decirlo tenemos no solo una relación de amistad sino hemos mantenido un diálogo abierto recientemente nos nos reencontramos yo les quiero decir que para para mí como para muchos ciudadanos lo que escribe lo que declara lo que hace Ricardo Pasco es una referencia porque también es alguien que nos da el pulso de cómo está el ambiente ciudadano la percepción ciudadana la incorporación de Ricardo yo quiero separarla de esta palabra peyorativa que se dijo hace ratito es la incorporación de un personaje valioso para la vida democrática contemporánea del país y de nuestra ciudad en ese sentido es natural su incorporación porque al menos yo seré muy presente en un partido político pero nunca he roto lazos con la sociedad civil o sea nosotros venimos de ahí no no nacimos con un sello partidario o sea nos hicimos en los movimientos estudiantiles en los movimientos urbanos populares y ahí estaba desde que yo recuerdo Ricardo Pasco apoyando esa esa raigambre de la que venimos muchos de izquierda de izquierda no nacimos haciendo himnos partidarios nacimos verdaderamente luchando y en eso siempre vamos a coincidir y ya lo dijo aquí Ricardo aquí hay en términos de que ha sido una voz crítica pero ahora le toca y él asume este compromiso con Alejandra Barrales de hacer esta construcción de la confianza ciudadana porque realmente de eso estamos hablando y yo créanme celebro mucho junto con mi compañero Julio serna que hemos tenido esta posibilidad de coordinarnos pues que nos haya pues hecho esta señal positiva sin duda Ricardo Pasco gracias brevemente yo diría que esta postura que hoy estamos expresando entre ustedes yo la entiendo como el reencuentro de dos generaciones de la izquierda porque yo si vengo de una generación distinta a la de Raúl y Alejandra en el sentido de que bueno ellos son mucho más jóvenes que yo en primer lugar esto es importante cuando hablamos de generaciones es inevitable pero digamos cuando yo era dirigente nacional del PRD pues ellos no estaban ya sea en las filas o cercanos a las filas del partido pero no eran necesariamente dirigentes nacionales entonces yo provengo de esa historia yo también provengo de la historia de la crisis de la izquierda en México y ellos se han mantenido dentro del PRD yo no pero hoy es el reencuentro de ideas y de propósitos y como yo decía inicialmente hay un tiempo para la crítica y hay un tiempo para construir y es un momento para construir y estoy convencido de eso y es precisamente por eso que este reencuentro de generaciones de la izquierda es muy importante les recomiendo el artículo por cierto de Roger Bartra hoy en Reforma que es muy interesante reflexionando justamente sobre la crisis de la izquierda y es una reflexión valiosa ya él ya recibió muchos insultos en el periódico por lo que dice pero esa es parte de este proceso de la discusión de los reencuentros pero el reencuentro es incluso superior porque es un encuentro en el contexto del frente que representa y simboliza lo más moderno que hay en la política mundial que son las grandes alianzas entre la socialdemocracia y los demócratas cristianos a nivel de Alemania Chile y muchos otros países y esto es muy importante porque es una mirada hacia el futuro no hacia atrás y la verdad es que lo que distingue este frente a Morena en la Ciudad de México es que Morena mira hacia atrás y nosotros miramos hacia el futuro y no solamente hacia el futuro de aquí al primero de julio sino un futuro de los próximos 20, 30 años de la Ciudad de México es lo que hay que construir entonces esa es la construcción que viene y ahí es donde tenemos que sumarnos y yo estoy realmente muy complacido de haber sido invitado a participar en esto quiero agradecer especialmente a Raúl Flores porque fue iniciativa de él y se lo agradezco muchísimo y estoy muy contento de haber ya profundizado en la discusión con Alejandra y creo que vamos a hacer una gran campaña que le va a dar a los capitalinos la certeza de un futuro mucho mejor muchas gracias la jornada buenos días candidata yo quisiera preguntarle si nos podrían dar un poquito sobre este análisis que dice que se va a hacer sobre lo bueno y lo malo que ha ocurrido en estos 20 años en los gobiernos del PRD en la ciudad se va a esperar hasta que hasta que llegue a la jefatura de gobierno para realizarlo ¿no tendrán ya algún diagnóstico con todas las críticas y todas las manifestaciones que se han hecho en la ciudad sobre cuáles son las cosas ya que se deben de cambiar y empezar a decírselo a sus votantes? si miren lo primero que diría al respecto es que soy la única candidata que está participando en este proceso que no llegó aquí porque la mandaron llamar de último momento para ser candidata recuerden conocen mi historia política y saben que yo ya he trabajado que yo ya he presentado propuestas visiones de visión de ciudad a 30 años ya hay un trabajo he recorrido la ciudad conozco esta ciudad he propuesto cómo resolver problemas importantes de esta ciudad desde hace bastante tiempo y eso me da los elementos suficientes para tener claro qué es lo que que tenemos que trabajar y que revisar yo tengo claro por ejemplo y por eso estamos aquí que hoy una demanda importante de los capitalinos es participar participar en la forma de hacer gobierno cómo definimos políticas públicas cómo los escuchamos cómo los tomamos en cuenta para las decisiones importantes de esta ciudad eso no lo digo solamente yo eso está probado hay académicos intelectuales especialistas que confirman que la ciudad de México es la más demandante a la hora de participar en la toma de decisiones por eso la estamos escuchando y por eso vamos a trabajar en ese sentido pero hay muchos temas que seguramente vamos a revisar podría hablarles por ejemplo del rechazo que tiene el famoso bando o la emisión de bandos en esta ciudad cuando se llegaron a emitir lo digo porque cada que tenemos contacto con empresarios con vecinos lo están lo están poniendo en la mesa podríamos estar hablando y yo lo he dicho de esa crítica de los gobiernos que no le invirtieron al tema del agua que no se preocuparon por el futuro de esta ciudad que iba a pasar en los próximos 10 años 15 años en esta ciudad y que es parte de lo que vamos a estar revisando es parte de lo que estamos entendiendo importante y que es la base también de nuestra propuesta de este plan maestro de ciudad que yo he estado señalando esa es la base lo que vamos a hacer llegando a gobierno pues es ajustar acciones programas y todo lo que tenga que ver con estos temas presupuesto y demás última pregunta no por favor de la ciudad buenos días usted acaba de decir que ya conoce cuáles son los errores que ha habido en esta administración lo que yo quisiera saber es si los va a aplicar de inmediato o todavía van a hacer encuestas si van a trabajar en lo que dice la gente para poderlo corregir nosotros siempre vamos a escuchar a la gente sin duda en la campaña eso va a ser de gran ayuda es nuestro objetivo ir ganando tiempo para no perder un solo día a la hora de llegar a gobierno pero también es muy importante el tener claro qué es lo que en este momento está proponiendo la gente respecto a varios temas por ejemplo está identificado ha sido una omisión de algunos gobiernos a lo largo de estos 20 años de algunas gestiones de gobierno por ejemplo la no inversión en el agua que no haya un plan estratégico que de manera periódica nos obliga a invertir en el tema del agua hay gestiones en donde se invirtió casi no se invirtió en el tema del agua y eso ya lo tenemos ubicado ya tenemos ubicado qué es lo que vamos a hacer pero queremos también socializar estos problemas no solo esperando que la gente nos diga qué hacer o no estamos esperando que la gente nos diga qué hacer sino que es importante escuchar a la gente a la hora de hacer política pública hacer conciencia colectiva de la importancia que tiene que cuidemos el agua que la gente entienda si es que vamos a empezar a estar en obra para la sustitución de la red hidráulica por ejemplo es muy importante que la gente conozca que va a haber prioridades en esta ciudad y que tenemos que hacer un trabajo colectivo esa es la parte a la que nos referimos no estamos esperando que la gente venga y nos diga oye esto está mal hemos estado del lado de la gente mucho tiempo a eso me refiero cuando digo que yo no aparezco en escena a partir de que empieza la campaña o la candidatura tengo muchos años trabajando con la gente y tenemos claro que hay que hacer les agradecemos mucho su asistencia y nos estamos viendo seguramente el martes gracias buen día